Taita Salazaca Yo acabo y contento mi patrón Apitula, mamba, yangapá Que alláño Faustito esperará Para hacer casar con mi rosa Y a patrón Sevilla Ofreció a mi longa Un huasipunguito Con una vaquita Un huasipunguito Con una vaquita Un huasipunguito Yo acabo y contento mi patrón Apitula, mamba, yangapá Que alláño Faustito esperará Para hacer casar con mi rosa Y a patrón Sevilla Ofreció a mi longa Un huasipunguito Con una vaquita Un huasipunguito Con una vaquita Un huasipunguito